Bueno, vamos a arrancar entonces con la última parte de la materia, con control industrial, donde en la primera parte y en la segunda parte hacemos foco en el proceso, fundamentalmente, obtención de la función transferencia, la relación entre la variable de proceso y la variable manipulada, y aquí vimos los diferentes sistemas, sistemas de primer orden, sistemas de segundo orden, etc. La respuesta temporal, la estabilidad. Lugar geometría de las raíces y bode. Lo que pretendemos ahora es completar esta parte de acá abajo, que son los elementos que hacen falta en un proceso real para armar un sistema de control de lazo cerrado. Que son el elemento sensor para medir la variable de proceso, sea cual sea esta, sea presión, temperatura, caudal, nivel, no importa, no importa la variable, la tengo que poder medir. Una de las reglas del control es que para poder controlar, tengo que poder medir. Si no puedo medir, no puedo controlar. No se puede controlar lo que no se puede medir. Es decir que si yo necesito controlar esta variable, la tengo que poder medir. Y para poder medirla, nosotros usamos en electrónica, en control y en cualquier especialidad, sensores. Sensores. Por ahora los llamamos sensores. Como el elemento que capta las señales a controlar. Esa información que es detectada por el sensor, es enviada al controlador, que sería el cerebro. Este sería el cerebro de mi lazo cerrado de control. Estos serían mis ojos. Estos serían los ojos. Que ven cómo está el proceso y en función de eso, mi cerebro actúa. Mi cerebro actúa a través de la mano. Que sería el elemento final de control. Lo que yo estoy accionando. Lo que llamamos actuador. Entonces, si yo veo el proceso, el sensor serían mis ojos. El elemento final de control serían mis manos. Y lo que tenemos aquí como controlador sería el cerebro. Esas son las cosas que necesitamos para controlar. Si yo me voy a bañar, por ejemplo. Si me voy a dar una ducha. Voy a tratar de que el agua, digamos, esté a una temperatura agradable. Que no me queme y no me congele. Entonces, en ese caso, ¿cuál es el sensor? Mi piel, la sensación. Claro, la piel. Mi cuerpo. El cuerpo recibe esa agua y se va a dar cuenta si el agua está fría o está muy caliente. Entonces, el cerebro reacciona. Porque el cerebro es el que reacciona ante esa sensación. Y empieza con las manos a controlar el agua fría o el agua caliente o la llave monocomato. Girándolo para un lado o para el otro. Sabiendo si va a necesitar más agua fría o menos agua fría o más agua caliente o menos agua caliente. Entonces, en ese proceso simple vemos un sistema de lazo cerrado de control. Donde tenemos un proceso y tenemos un sensor, tenemos un controlador y tenemos un elemento final de control. Eso es en control. Después tenemos otros fenómenos donde aparece el control, que es la automatización. Normalmente en los sistemas automatizados hay una parte que es dedicada al control. Entendemos por un sistema de automatización a un proceso que se realiza en forma automática. Sin la intervención del ser humano. Y esto puede ser, en alguna de esas tareas, controlar alguna variable de proceso. Entonces, dentro de lo que es la gran pirámide de automatización. Pirámide SIM de automatización. Es decir, manufactura integrada por computador. Hay procesos en los cuales podemos tener el control de algunas variables de proceso. En esa pirámide de automatización vemos que hay diferentes tipos de niveles. El nivel más bajo es el nivel de campo. Donde ahí tenemos los diferentes tipos de sensores y actuadores. Entonces, de esa manera me puedo enterar qué es lo que pasa en el proceso y puedo accionar sobre el proceso. Ahí estarían, por ejemplo, los sensores, los actuadores, los contactores, los motores, los cilindros neumáticos, los cilindros hidráulicos. Todos esos elementos estarían a nivel de campo. Arriba, en un nivel superior, está el nivel de control. En el nivel de control, hablamos de un elemento que tenga inteligencia. Son circuitos, por así decirlo, electrónicos. Que permiten recibir información de campo y permiten accionar sobre campo. Es decir, que la información normalmente va desde el nivel de campo al nivel de control. El nivel de control procesa esa información y devuelve la información al nivel de campo. Es decir, que hay una comunicación bidireccional, por así decirlo, entre el nivel de campo y el nivel de control. Más arriba está el nivel de supervisión. Porque yo normalmente voy a querer supervisar el control. Es decir, hay un vínculo entre el nivel de supervisión y el nivel de control. Quiero ver qué está pasando en mi planta. Entonces, hay sistemas que se dedican a supervisar el control. Entonces, si yo superviso el control, veo cómo está el control, lo que voy a ver en realidad es cómo están los elementos de campo. Porque los elementos de campo se vinculan con el control y el control se vincula con el nivel de supervisión. Es decir, que desde el nivel de supervisión, yo puedo tener el control total, la supervisión total de mi planta. Estos tres niveles, el nivel 1, 2 y 3, compone lo que se llama la gestión industrial. Que normalmente, cuando uno se recibe de ingeniero y empieza a trabajar en una industria, va a trabajar en este ámbito. En la parte de la gestión industrial. Gestión de los procesos productivos. Una fábrica se diseña o se implementa o se pone en funcionamiento para producir un determinado producto. Bueno, los ingenieros electrónicos, los ingenieros mecánicos, los ingenieros electricistas, dedicados a la industria, trabajan en alguno de estos tres niveles. Y la gestión que se hace sobre esos tres niveles, se la conoce como gestión industrial. Un poquitito más arriba está el nivel de producción y el nivel de gestión, que son ya parte de lo que se conoce como gestión empresarial. Donde se toman definiciones o acciones que tienen que ver con la producción de la planta. Ahora vamos a entrar en detalle de cada una de estas. Pero bueno, entonces decimos, tenemos el nivel más bajo, nivel de campo, sensores y actuadores. En el nivel 2, que es el nivel de control, en el nivel donde está el cerebro, tenemos controladores industriales, controladores lógicos programables, computadoras personales y robots. En la capa número 3, en el nivel de supervisión, tenemos lo que se conoce como escada. Escada, o vamos a ponerla acá, barra HMI, o interfase humano-máquina, es lo que interfasea el proceso con uno. Es la interfaz, es lo que está en el medio. El escada o el HMI, lo que me permite a mí es ver cómo está el proceso mediante ese sistema de supervisión. Para estas tres primeras capas, la parte del sensor actuador, o nivel de campo, la parte de los controladores, los PLC y demás, hay diferentes empresas que brindan diferentes tipos de productos para llevar esta tarea adelante. Que pueden ser ABB, Siemens, Schneider, por nombrar algunas de primera línea, Allen Bradley y otras. Es decir, que esas empresas fabrican y comercializan productos para lo que llamamos la gestión industrial. Entonces ahí podemos tener sensores ABB, controladores Siemens, sistema de supervisión Schneider, lo que exista en el mercado. En la capa 4 y la capa 5, ya está pensado en otro tipo de tarea, en otro tipo de función, una función más empresarial. Tenemos el nivel de producción, que se lo conoce como MES, que es un sistema, un sistema, por así decirlo, informático, que permite la ejecución de la producción, básicamente. Son aplicaciones de negocio, como ser un CRM, un software que se utiliza para lo que es atención al cliente. Podemos tener otro software, por ejemplo, para ver el ciclo de vida de producto, para lo que es logística de su suministro. Es decir, que aparece un software de programación que trata de resolver cuestiones que tengan que ver con el cliente, básicamente, el producto y la lógica de suministros. Y arriba de todo, en la punta de la pirámide, tenemos los sistemas ERP, sistemas de gestión de recursos, donde ahí lo que se trata es de una plataforma, de software también, que permite la gestión financiera, la compra y venta de materiales, en algunas plantas industriales, como las químicas, por ejemplo, o las farmacéuticas, está la parte de investigación, y se definen lo que llamamos los objetivos estratégicos. Es decir, qué queremos para nuestra empresa. Cuál es la misión, cuál es la visión, y a partir de esas cuestiones se define hacia abajo, hacia abajo, qué es lo que tiene que hacer la planta. En ese nivel de gestión, obviamente, están los CEO, los famosos CEO, que son los jefes de la organización. Son los que toman la parte ejecutiva, la ejecución de las diferentes acciones que va a seguir la empresa para que el producto se pueda comercializar, en el caso de que sea un producto o que sea un servicio. Entonces, nosotros, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿A qué nos vamos a abocar? Bueno, solamente a esta partecita, la parte de la gestión industrial. ¿Dónde tenemos? Repetimos, para no perder el concepto, sensores, transmisores, actuadores, interruptores, son parte de lo que llamamos el nivel de campo. Y después tenemos, en la parte del nivel 2, controladores, PLCs, o podemos agregar acá PACs. Y en el nivel más alto podemos tener sistemas HMI o interfase humano-máquina, sistemas de control distribuido, sistemas SCADA o sistemas integrados de seguridad. Todo esto hace falta para que una planta funcione. Una planta, digamos, industrializada, con un alto grado de automatización. ¿Puede funcionar una PYME sin todo esto? Y claro, sí, obviamente, puede funcionar una PYME para todo esto, ¿no? Pero estamos pensando en un ambiente de trabajo industrial, ¿sí? Industria pesada, industria automotriz, industria química, la minería, alimentos y bebidas, los diferentes lugares estratégicos de la producción de cualquier país. Veamos algunos ejemplos de lazo de control, donde vamos a poner cada uno de estos elementos. Bueno, podemos ver aquí un control de flujo, o un lazo de flujo. Aquí tenemos una bomba, tenemos una válvula de control, ¿sí? Tenemos aquí lo que se llama una placa orificio, que es un elemento que permite restringir el paso del flujo, y esta restricción en el plazo, perdón, esta restricción en el paso del flujo, genera aquí una variación de presión, y esa variación de presión es proporcional a el caudal, ¿sí? O sea que esto es proporcional al caudal. Entonces lo que tenemos aquí es un transmisor de flujo, que me está diciendo cuál es el flujo que está pasando por la cañera. Esta información llega al controlador, el controlador le envía la orden a la válvula, para que esta válvula se abra un poco más, se abra un poco menos, se cierra un poco más, se cierra un poco menos, a partir de definir en este controlador lo que sería el flujo de setpoint. En el controlador definimos el flujo de setpoint, aquí tenemos el valor de referencia, perdón, el valor de referencia no, el valor de la variable de proceso, aquí tenemos el setpoint, entonces el controlador toma una acción para la apertura o el cierre de esta válvula, con el fin de modificar el caudal de paso en esa tubería. Aquí tenemos un sistema de control de nivel, acá tenemos un medidor de nivel, a partir de la medición de la diferencia de presión, esto está mal dibujado, tendría que estar por acá arriba, y por acá abajo, entonces sería lo más correcto, le voy a cambiar la imagen, lo más correcto sería tener aquí, en la parte alta, y en la parte baja, para ver la diferencia de presión, supongo que es un líquido que está entrando, entonces yo puedo medir con este transmisor de presión diferencial, la presión diferencial, y la presión diferencial me va a dar el nivel. Si se ve una medición indirecta de nivel, a través de la presión diferencial, igual que acá, se ve una medición indirecta del flujo, a partir de la diferencia de presión. Entonces, la información del nivel llega al controlador, el controlador recibe el valor de setpoint, aquí tenemos la variable de proceso, se genera una señal de error, la señal de error va a la válvula, y la válvula se va a abrir un poco más, o se va a cerrar un poco más, para que deje pasar más líquido o menos líquido, con el fin de que el nivel, en ese tanque, sea constante. Tenemos este o este. Entonces aquí tenemos nuestro tanque, tenemos nuestro sensor, tenemos nuestro controlador, y tenemos nuestro elemento final de control. Esos tres elementos, vuelvo un poquito para atrás, esos tres elementos que se agregan, al proceso, para que el proceso sea controlable. En este caso, agregamos el transmisor de flujo, el controlador de flujo, y la válvula de control. Tres elementos. Aquí agregamos, el transmisor de presión diferencial, el controlador, y la válvula de control. Si tuviéramos otro, por ejemplo, este control de presión, o lazo de presión, acá pasaría lo mismo. Acá tenemos el transmisor de presión, el controlador, y el elemento final de control. Y si tuviéramos un control de temperatura, un flujo de temperatura, pasaría lo mismo. Un lazo de temperatura, mejor dicho, tendría el transmisor de temperatura, el controlador, y el elemento final de control. Estos tres elementos se van a repetir al infinito. Siempre voy a necesitar esos tres elementos para poder controlar un proceso. El sensor o transmisor, el controlador, y la válvula de control. Esos tres elementos, estos tres elementos, los vamos a ver de a uno. Primero vamos a ver el controlador, después vamos a ver el sensor, y finalmente vamos a ver el elemento final de control. En ese orden vamos a ver cada uno de estos bloques específicos. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de control y de automatización? Bueno, hay muchos elementos. El primer elemento, el más importante, es el de instrumentación. Ustedes en sexto año tienen una materia optativa, que es la materia instrumentación, donde se ven los diferentes elementos que son necesarios para medir esa variable de proceso, como la presión, el nivel, el caudal, la temperatura. Ahí usamos sensores, o transmisores, conversores, diferentes elementos, que hacen falta para poder controlar un proceso. La parte de instrumentación es tan importante como la parte de control. Sin la parte de instrumentación, yo no puedo hacer control. Sin la parte de instrumentación, yo no puedo hacer automatización. Ustedes tienen una materia optativa, una materia lectiva, yo se los recomiendo que la hagan. hay un profesor muy bueno, y esa materia es instrumentación. En algunos casos, aparecen elementos, como ser unidades terminales remotas, que son básicamente circuitos electrónicos, que envían información hacia un elemento central, hacia una interfase, llamado humano-máquina, que es el que permite ver el proceso. Estas RTU están dispersas a lo largo de la planta, y lo que hacen es transmitir información a esa HMI para ver los datos del proceso. Esto se puede ver en sistemas de transmisión de energía eléctrica, en sistemas de transmisión de gas, por ejemplo, donde fluye gas, o el petróleo, donde se usa mucho, debido a que el transporte de la energía eléctrica suele recorrer muchísimos kilómetros, el de gas lo mismo, y los pozos petroleros están ubicados a muy grandes distancias, uno de otro. Esto es la Argentina, supóganse, acá tenemos la zona Neuquén, tenemos por ahí lo que se llama Vaca Muerta. Entonces, en toda una zona, una gran extensión de tierra, hay lo que se llama una especie de cigüeñitas que están todo el día sacando petróleo. Y la idea es que esas cigüeñitas estén todo el día trabajando y sacando petróleo, porque cuanto más petróleo sacan, más dinero se produce. A esas terminales donde hay equipamiento electrónico, hay equipamiento eléctrico, se las conoce como RTU, unidades terminales remotas, porque están a gran distancia. Puedo tener un sistema de varias RTU, digamos, una RTU por acá, una RTU por acá, y todas van a estar comunicadas, digamos, a un elemento central, que puede ser esto que está acá, que va a ser la HMI, esta es la RTU, esta es la RTU, esta es la RTU, y esta es la RTU. Toda esa RTU, en cada una de esas RTU hay una cigüeñita sacando petróleo, y va a enviar información de, por ejemplo, el estado de las bombas, el estado de los contactores, no sé, todo lo que pueda ser relevante para la empresa. Es decir, que para que esta RTU se comunique con la HMI, lo que necesita es un sistema de comunicaciones que lo soporte, para que tanto la RTU se pueda comunicar con la HMI. Y finalmente, una de las cosas no sé, otra de las cosas con mucha importancia, es el uso obviamente de software. Se usa software básicamente para programar la HMI y para programar esas RTU. Y a veces hay software también que se dedican a la configuración y la puesta en marcha de elementos de instrumentación. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones típicas? Bueno, las puse acá en otro color. Monitoreo de procesos industriales, generación, distribución de energía eléctrica, distribución de agua, oleoductos, gasoductos, extracción de petróleo y de gas, etc. La Argentina es un país muy grande. Y por ahí nosotros no vemos o tenemos la visión solamente de la capital federal, pero la Argentina es un mundo, digamos, ¿no? Un mundo que quizás muchos nos conocen, pero en muchos lugares del país se produce y mucho. tenemos pozos de gas, pozos de petróleo, generamos energía eléctrica y todo eso hay que, además de generarlo, transportarlo y distribuirlo. En todo ese proceso aparecen un montón de industrias satélites que permiten que esa gran industria pueda funcionar. nosotros vamos a dedicar en la primera parte a los dispositivos electrónicos que están en el nivel de control. Los primeros dispositivos electrónicos que vamos a ver son básicamente los controladores. Básicamente son dispositivos electrónicos que fueron creados para el control continuo y digital. de un solo lazo, un monolazo o un lazo que se conoce como lazo simple. Estos dispositivos son dispositivos parametrizables y se pueden usar para el control de temperatura, nivel, presión, etc. Voy a abrir una página de internet. Vamos a abrir el canal. Vamos a abrir y ponemos acá por ejemplo controladores o controladores de temperatura que son los más comunes. Y acá vemos un control de temperatura NOBUS control de temperatura 1030 es el modelo. Acá vemos otros. Estos son los que demostré en algún momento. la clase pasada no, la anterior. Esos que usaban en las heladeras para controlar la temperatura de las bebidas. Este controlador también, pirómetro, controlador de temperatura para control de lazo PID. aquí tenemos otro controlador de temperatura. Aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. Vamos a ver este grandecito de acá. Este. Este es un controlador de temperatura. Ahí lo que pueden ver es la variable de proceso y la variable de set o setpoint que está en color verde. En color rojo pueden ver la variable de proceso en color verde pueden ver el valor de setpoint que lo fijaron ustedes con estas triclitas de menú. Lo pueden poner en automático o manual y con el botoncito de set van a fijar los valores que ustedes quieran como valor de setpoint. Acá están las especificaciones técnicas, acá están las dimensiones y acá está lo del cableado eléctrico. Acá podemos ver el cableado eléctrico de este dispositivo. Vienen tres medidas de 48 por 48 72 no, este no es 72 por es 48 por 72 o 48 por 96 ¿no? El ancho es fijo de 48 y el largo puede ser 48 72 o 96 lo que cambia son las prestaciones en cuanto a nivel de conexión de las borneras. Aquí tenemos tres borneras perdón, tres filas de borneras acá tenemos dos filas de borneras y acá tenemos dos filas de borneras. ¿Sí? Por ejemplo a ver en la patita 5 y 6 se conecta la alimentación una tensión entre 85 y 265 volt de corriente alterna en la patita 10 y 11 ahí pueden colocar el elemento que mide la temperatura por ejemplo TC hace referencia a una termocupla eso lo vamos a ver después y tiene otros elementos para la conexión pero ahora no lo vamos a ver solamente lo estoy presentando. Este elemento es un controlador ¿Sí? Un controlador que se puede utilizar para controlar temperatura para controlar nivel para controlar presión para controlar cualquier variable de proceso después tenemos los PLC o controladores lógicos programables vamos a poner acá PLC Siemens por ejemplo vamos a poner acá S7 tenemos un PLC este por ejemplo este es un PLC que también que también es un dispositivo electrónico este es programable a diferencia del anterior que era parametrizable tenía teclitas de navegación y yo le podía cambiar los parámetros este no no tiene eso yo lo tengo que poder programar pero con un software de programación este equipo es un PLC o controlador lógico programable y lo que permite es las dos cosas realizar control y realizar automatización mientras que el equipo anterior el controlador solamente permitía realizar control después tenemos los PAC que sí no ya 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 acá no 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 PAC vamos a buscar uno este por ejemplo, esta es una CPU, 255 mil 841 pesos con 59, no sé para qué quiero los 59 centavos, pero bueno, esta es una CPU, solamente la CPU, es el cerebro, le faltan después todos los elementos, pero la CPU sola vale 255 mil 841, y voy a decir, ¿la industria usa esto? Sí, lo usa y muchísimo, pero es caro, bueno, para nosotros es caro, pero para una empresa es como cambiar un contactor, estos elementos, este elemento en particular es un controlador de automatización programable, es muy parecido a un PLC, es igual, nada más que está pensado para reemplazar esos controladores, y pueden armar muchos lazos de control, el primer elemento, el controlador, era un controlador de lazo simple, y estos elementos permiten controlar varios lazos de control de forma simultánea. y tenemos algunos equipos, un poquitito más chiquitos, que son los Smart Relay, vamos a buscar alguno que es Helio, o Logo, podrían ustedes conocer alguno de estos. Es un equipo, un Relay programable, tiene aquí en la salida, vamos a ver acá abajo, contactos secos, libre de potencial, lo que sería un Relay, digamos, pero estos Relay que tiene acá en la salida son programables, es decir que la función que cumple cada una de las salidas, se puede programar a partir de entradas, que yo tengo aquí colocados en la parte superior. Este es un elemento de menores prestaciones, que un PLC, que un PAC, pero es un equipo electrónico programable. Entonces podemos hacer control con un controlador, con un PLC, con un PAC, o con un Smart Relay. Tenemos este que es de la marca Schneider, y tenemos alguno otro con la marca Siemens, es muy parecido. Este es el mismo equipo, con las mismas prestaciones, tiene unas teclas de navegación, tiene un display muy lindo, tiene aquí abajo la salida de Relay, arriba las entradas, y lo que permite también es hacer procesos de control y procesos de automatización, pero es más limitado. Entonces, volviendo al apunte, tenemos controladores, como dispositivos electrónicos programables, controladores, son de lazo simple o monolazos, PLCs, son controladores lógicos programables, PAC, controladores de automatización programable, y finalmente los Smart Relay, o los Relay inteligentes, que permiten hacer el control y la automatización. Reitero, el controlador solamente permite hacer control de un lazo simple. El PLC puede hacer automatización, el PAC está pensado para hacer automatización y control, aunque con el PLC también se puede hacer control. Y finalmente tenemos el Relay inteligente, pensado para automatización, pero también se puede hacer control. Este es un panorama de los diferentes dispositivos que pueden encontrar en la industria. Pueden encontrar controladores, PLC, PAC o Smart Relay. ¿Alguna pregunta? Fui muy rápido con esto. ¿Cuál sería la principal diferencia entre un PLC y un PAC? Sí. El PLC está pensado para reemplazar la lógica de Relay, la que antiguamente se hacía con Relays o contactores. Estaba pensado para reemplazar lo que se llama la lógica booleana, mientras que el PAC estuvo pensado para reemplazar a estos controladores. Básicamente, si vos los agarrás al PLC y al PAC, lo ves, son exactamente iguales. Pero el equipo, originalmente el PLC, hace muchos años fue pensado para reemplazar la lógica de Relay. Y el PAC fue pensado para reemplazar a los controladores. Se puede hacer los mismos con los dos, pero fue pensado para hacer otra cosa. Igual después lo vamos a ver. Vamos a ver los controladores, vamos a ver los PLC, vamos a ver los PAC. Lo único que no vamos a ver es el Relay inteligente, porque no es un elemento que yo entre en otra categoría. ¿Alguno vio en el colegio secundario SMER-Relay o Celio o Logo? Nadie. Bueno. ¿Y en el nivel de supervisión? Sí, nosotros. ¿Sí? ¿Quién vio? Ah, yo, yo. Bruno Pase. Yo vi Celio y Logo, los dos. Ah, ¿vos fuiste alumno mío? Sí. Sí, bueno, yo ya no doy más en la secundaria. ¿Pero bueno? ¿Trabajé en Al Saavedra? Sí, trabajé en Al Saavedra, sí. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Vos no fuiste alumno mío? Sí, 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 fui alumno de taller. Ah, bueno, de taller. Yo daba ahí en el taller, la automatización en su momento, y veíamos estas cosas, ¿no? PTC, comunicaciones, SCADA, ¿te acordás? Variadores de velocidad. Variadores de velocidad, sí, un poquito de todo. Cosas que en muchas escuelas secundarias, digamos, no se daba. Éramos pioneros en esa época de dar esas cosas que nadie daba. Bueno, SCADA. ¿Qué es una SCADA? Una SCADA está en la capa del nivel de supervisión, y lo que permite es, a través de una red de comunicación industrial, supervisar lo que está haciendo el controlador. Es decir, que acá tengo la supervisión, tengo una red de comunicación, que me permite ver qué está haciendo ese controlador. Entonces yo podría, con una SCADA, tener imágenes de este tipo. ¿Sí? Imágenes de mi proceso. Puedo ver, por ejemplo, en qué porcentaje de llenado está este tanque. Si la bomba aquí está en marcha o no, que en este caso está detenida, porque está de color rojo. Aquí podemos ver una verde, significa que está en funcionamiento. También podemos ver que está en modo automático. Sí, y no está en modo manual. Esta está en automático y está funcionando. Esta está en automático y está detenida. Esta está en automático y está detenida. ¿Sí? Dijimos que acá podemos ver el valor del nivel. Acá tenemos un código que hace referencia al transmisor de presión diferencial. Acá tenemos otro transmisor de presión diferencial. Y aquí vemos el porcentaje de llenado del tanque. Aquí vemos en rojo el estado de la válvula. En este caso la válvula está cerrada. Aquí vemos otra válvula, que también está en automático y está abierta. Así que deja pasar el fluido. Aquí vemos un motor, un agitador, que está detenido porque está de color rojo. ¿Qué más podemos ver acá? Acá podemos ver un transmisor de presión que está indicando la presión en bares. Acá tenemos un caudalímetro que está dando el caudal en metros cúbicos hora. Acá vemos un transmisor de peso. Un transmisor de peso. ¿Qué más? Hay algún otro elemento que sea interesante. Bueno, nada más. Por ahora. Podemos ver las cañerías. Podemos ver el sentido en el cual fluyen los fluidos. Es decir que en la HMI, en el nivel de supervisión, yo puedo ver el estado de mi proceso. Desde una sala de control tipo O-Simpson, puedo ver cómo está funcionando la planta. Qué cosas estoy haciendo, en qué valores están los niveles de los tanques, en qué presiones, si están funcionando los motores o no están funcionando, si abrió la válvula o no abrió la válvula. Y si el proceso está funcionando, cómo está diseñado ese proceso. Es decir que en este sistema, perdón, en este escalón de esa pirámide, en el nivel de supervisión, yo puedo ver mi planta. Y la planta puede ser cualquiera. Puede ser una planta de este tipo, digamos que fabrique un producto. Puedo ver, no sé si tengo alguna otra imagen, a ver. Vamos a buscar alguna. Acá puedo ver, digamos, en una PC así, algo de este tipo, un tipo laburando, trabajando, viendo solamente pantallas. La persona tiene que estar atenta a las pantallas, a ver el proceso. Tiene acá un teléfono a mano para llamar al electricista de planta. O tiene acá el handy para ver si cuando hay algo que está funcionando mal o no está dentro de lo normal, llama para que sea solucionado. A través de estas pantallas yo puedo ver todo mi proceso. Y fíjense que el tipo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y por acá hay un noveno. 9 monitores. Quizás al lado haya otra persona, pero hay muchos más monitores para ver todo el proceso. Eso es lo que se llama normalmente como sala de control. En la sala de control yo puedo ver todo mi proceso. El que tiene la inteligencia ahí es el controlador, el PLC, el PAC o el SMART Relay. Y todos los elementos de campo que se conectan con él para que yo pueda ver ese proceso en las pantallas. Puedo ver el sistema que yo les mostré recién, este. Un sistema de un proceso químico podría llegar a ser. O de manufactura de algún producto. O puede ser un sistema eléctrico como el que ustedes ven acá. Pueden ver las barras. Pueden ver los transformadores. Pueden ver las cargas. Pueden ver los consumos. La corriente. La potencia activa. Pueden ver la potencia reactiva. El estado de los interruptores también lo pueden ver. O de las protecciones. Acá tienen cada una de las cargas. Acá tienen otro sistema, otro escada eléctrico también. Acá tienen otro escada eléctrico de otro lugar de la ciudad de Pergamino. Aquí tienen las barras. Tienen las barras. Tienen los transformadores. Los puntos de medición. Acá pasa lo mismo. En Duján. ¿Sí? Pueden ver el consumo de cada carga. Esto se puede hacer ya que tienen un elemento que mide. Un elemento que procesa. Y una red de comunicación que permite que esa HMI se comunique con ese cerebro. Que tiene la información desde el campo. ¿Ok? Entonces. Ustedes pueden ver el proceso a través de lo que llamamos el sistema de supervisión. Lo que se llama interfase humano-máquina. O lo que es el acrónimo de escada. ¿Qué significa? Acá estamos. Control. Supervisión. Y adquisición de datos. Control. Supervisión. Ah, acá lo tengo. Supervisión y control. Bueno, ahí está el inglés. Control. Supervisión. Y adquisición de datos. O interfase humano-máquina. HMI. O antiguamente. Antiguamente se llamaba. MMI. Que era Man Machine Interface. Pero después se pasó. Esta M de Man. Se cambió por Human. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque. Esas terminales HMI. Que son terminales de mano. En la mayoría eran operadas por mujeres. Entonces hubo un reclamo y se cambió MMI a HMI. Conozcamos un poquitito mejor las industrias. Y veamos una clasificación genérica de ellas. Dame un segundo, por favor. Bueno, retomamos. Vamos a clasificar las industrias. En función de qué tarea realizan. En función de la tarea que realizan se las puede clasificar. Uno me podría decir después que presentemos esta página. Decir, no, pero mirá, yo tengo otra cosa. O yo conozco otra cosa diferente. Sí, bueno. Esto es solo una clasificación. Intenta hacer solo una clasificación. Y puede ser que esto sea medio vidrioso. O medio gris. Que no sea tan binario, por así decirlo. O sea, que sea discreta o de proceso. Bueno, puede haber una cosa mixta. Puede haber una mixtura entre industrias de proceso e industria discreta. Pero esta clasificación permite a ustedes tener una visión más general de cómo son las industrias. Reitero, sin que esto sea definitivo. Bueno, las industrias las podemos clasificar en industrias discretas e industrias de procesos. Dentro de lo que son las industrias de procesos, hacemos referencia a estas que son industrias que ensamblan partes o piezas para obtener un producto único. A ese tipo de industria se la conoce como industria discreta. Mientras que las industrias de procesos producen o procesan materiales que se mezclan o se separan, supongamos, con unas determinadas formulaciones. Esa es básicamente la clasificación. Podemos hacer una subclasificación de las discretas y las de proceso en la producción por lotes, en el caso de la discreta, y producción en serie. Y para diferenciarlas vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, las industrias del tipo automotriz, o la industria automotriz que fabrica ópticas, por ejemplo, o los autopartistas, por así decirlo, que fabrican ópticas. Y ya que las ópticas no son iguales para todos los autos, las que fabrican ópticas para Fiat lo harán de una manera, las que fabrican ópticas para Ford serán de una manera, y las que fabrican ópticas para Chevrolet serán de otra manera. Pero no hay una fábrica para Chevrolet, una fábrica para Fiat, una fábrica para Ford. No, hay una sola autopartista que le fabrica a todo el mundo. Entonces, la misma autopartista lo que hace es un cambio de producto, un cambio de setup entre la producción de lotes de Chevrolet y la producción de lotes de Fiat. Es el mismo autopartista que fabrica ópticas para toda la industria automotriz. Entonces, esa industria se la conoce como discreta porque lo que termina haciendo es ensamblando partes o piezas para producir un producto único. Y entre cambio y cambio, entre cambio y cambio de lote de producto, tiene que cambiar los setups de la máquina y diferenciar los lotes entre el lote que se fabrica para Ford y el lote que se fabrica para Chevrolet. En la producción en serie se fabrican grandes cantidades de un producto que es único. Y eso es típico, por ejemplo, de la fabricación de lámparas o la fabricación de autos. Digamos, se fabrican muchos autos donde el auto es único, por así decirlo. Entonces, si vamos a fabricar lamparitas de 25 watts, bueno, vamos a hacer todo el día lamparitas de 25 watts y siempre vamos a hacer el mismo tipo de lámpar. Es decir, ese tipo de producción se lo conoce como producción en serie. También se ensamblan partes y piezas, pero el producto se fabrica a gran escala. Esa es la gran diferencia. Yo puedo hacer 20 ópticas, 50 ópticas, 100 ópticas, pero bueno, autos voy a hacer, o lámparas voy a hacer por miles o por millones. Entonces tengo la producción por lotes y tengo la producción en serie. En las industrias de proceso, donde se mezclan materiales, se preparan algunas formulaciones, tenemos también dos, o podemos clasificar dos. El proceso por lotes y el proceso contigo. El proceso por lotes es típico de la industria farmacéutica, donde se mezclan esos productos para generar lo que llamamos los comprimidos o las pastillas. También se produce un cambio de producto entre los diferentes lotes. No es lo mismo hacer, por ejemplo, comprimidos de 100 miligramos que comprimidos de 50 miligramos o de 1000 miligramos. Lo mismo podría pasar con los lubricantes o los aceites. También se fabrican de esa manera. Se crea un producto, se mezclan diferentes elementos para producir finalmente el lubricante o el aceite que se necesita. Y también se lo fabrican por lotes. En las industrias de proceso, de proceso continuo, donde más nos enfocamos nosotros, a la industria de procesos y de procesos continuos, se produce una gran producción de un producto único. O sea que la industria está siendo siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Y eso es típico de las refinerías, donde se produce la separación de los diferentes combustibles a partir del producto único que es el petróleo. Entonces, cuando se diseña una columna de destilación para fabricar los diferentes tipos de combustibles, a determinada temperatura tendremos gasoil, después nafta, kerosene y los diferentes tipos de fluidos que surgen a partir del petróleo. Pero la idea de la industria de procesos, y que el proceso sea continuo, es que tengo una gran producción de un producto que es único. Bueno, para ver si quedó esto, a ver si alguno me puede decir esta que está acá, veamos a qué corresponde, a qué tipo de fabricación corresponde, o a qué tipo de industria corresponde. Claro, esta es la industria de un proceso continuo. En un determinado tiempo, acá, se prepara la máquina, por así decirlo, se inicia el setup, se pone en las condiciones de la máquina, y después todo el día, todo el día la máquina está realizando la misma tarea, hasta que se decide apagarla. Y al otro día se comenzará con otra rutina, por ejemplo. Esta corresponde, digamos, a la de proceso continuo. Muy bien. Esta que está acá, ¿cuál correspondería? Es discreta, por lo que... Discreta por lotes, ¿sí? Digamos, hacemos un producto durante una determinada cantidad de tiempo, y después hacemos otro, después hacemos otro, después hacemos otro, después hacemos otro. Bueno, le dejo las otras dos para que las analicen después. Las plantas industriales pueden ser locales o pueden estar distribuidas geográficamente. Normalmente las locales son esas grandes industrias donde tienen todo en un mismo lugar. Por ejemplo, la refinería, la papelera, las automotrices, son grandes plantas industriales que están todas ubicadas en un único lugar. No están, por el contrario, como las otras, distribuidas geográficamente, como pueden ser las redes de distribución de agua, de gas, de energía eléctrica. Esas están, por ahí, distribuidas a lo largo de una gran extensión de tierra. Cuando pasa eso, digamos, cuando hay grandes distancias entre partes de esa planta industrial, es que toman importancia, digamos, las redes de comunicación industrial. Usualmente, en las plantas industriales continuas, es más común encontrar PLC y sistemas de control distribuidos. Y en plantas discretas y distribuidas geográficamente, es muy común encontrar PLC y escada. Pero esto no es definitivo, puede haber muchas cosas. Y en la clasificación anterior, inclusive, puede haber una mezcla. Uno me puede decir, no, ¿sabes qué? Donde yo trabajo, hacemos, no sé, por así decirlo, shampoo. Hacemos shampoo. ¿No? Hacemos shampoo. Bueno, entonces, si hacen shampoo, ¿qué sería? ¿Una industria de proceso discreto o de procesos? ¿De proceso? Sería de proceso, ¿no? Porque se mezclan algunos elementos para formar el shampoo. Sería de proceso, habría que mezclarlos y habría que controlar diferentes características del shampoo, como el pH o algunas cuestiones que tengan que ver con el producto, para que tengan un determinado tipo de característica. Pero bueno, y después en la misma planta industrial, inyectan plástico para la botella. ¿No? Si ustedes tienen una parte donde fabrican shampoo, la industria es de proceso. Pero si tienen en la misma planta una inyectora que genere los envases, ¿ese tipo de industria qué es? ¿De proceso o discreta? Discreta. Claro, es discreta, pero lo está haciendo la misma fábrica, la misma industria. Bueno, a veces pasa eso, digamos que ciertos procesos son de procesos y ciertos procesos son discretos. En el caso de este shampoo, bueno, fabricar el shampoo pertenece a la industria de proceso, pero fabricar el envase corresponde a la industria discreta, clasificada como discreta. Puedo tener envases de un cuarto, puedo tener envases de medio litro, puedo tener envases de un litro. Entonces voy a producir, no sé, por lotes, tantos envases, tantos envases, tantos envases. O en serie, supongas que sea el único producto que yo fabrico, digamos, ¿no? No sé, de un cuarto litro. Por eso digo que esta definición, o esta clasificación de las industrias, no es definitiva, no es tajante, no es blanco o negro. Puede una industria tener las dos partes, lo que sería de procesos y lo que sería discreto. Bueno, acá para terminar este apunte introductorio, para terminar este apunte introductorio, dejé lo que se llama una evolución histórica de los sistemas de control, que arrancó ayer en el año 1788 con el famoso regulador de Watt, que después dio origen, digamos, a todo lo que sería la fabricación a través de máquinas de vapor. En 1835 apareció el relé. En 1920, en fin del salto, ¿no? Aparecieron los primeros controladores, los controladores neumáticos, ¿sí? Vamos a ver el proporcional más integral, y en 1930 apareció el proporcional integral y derivativo. Eso es de 1930. Apareció en 1938 el regulador PID neumático. Ya hoy por hoy no existen esos tipos de reguladores. Son todos reguladores electrónicos. En 1942, Siegel y Nichols establecen su criterio para ajustar lazos de control. En 1948 se inventa el transistor, en 1951 los primeros controladores industriales. En 1958 aparecieron los primeros circuitos integrados, o los famosos microchips. Y en el 64 apareció la tercera generación de computadoras, donde se introdujeron en el mercado de la automatización, para realizar lo que sería control, un sistema de control distribuido. En 1968 apareció el PLC, el primer PLC, el Moodlecon 84. Y a partir de ahí, bueno, todas las mejoras que se introdujeron con la electrónica, el microprocesador, hasta llegar al día de hoy que tenemos PLC de grandes prestaciones, PAC también de grandes prestaciones, y controladores de grandes prestaciones. Las técnicas de control también fueron cambiando a lo largo de estas décadas, es decir que hoy se tienen técnicas diferentes a las que se tenían hace muchos años, y esto es obvio. Bueno, les dejo algunos detalles, algunos hitos, en los sistemas de automatización y control, el regulador de Watt, el relé eléctrico, el controlador PI de neumático, el PDC, los sistemas de control distribuidos, los sistemas SCADA, 1986, fíjense que no son tan viejos, para tener una idea más general de qué es esto de la automatización. Bueno, por hoy vamos a dejar acá, la idea era hacer una pequeña introducción al tema que viene, la clase de la semana que viene seguirán con la parte de ejercitación, para llegar bien al día 20, así que la semana que viene dedíquense a hacer ustedes ejercicios, a preguntarle a Alejandro las dudas que tengan, así ya después el 20, a no ser que la semana que viene se defina otra cosa, estaríamos tomando el examen parcial. ¿Ok gente? Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, hasta luego. Chao, buenas noches. Buenas noches.